Algo no está bien Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Ya que mentirosa la morra ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que pasa con esta vieja? ¿Qué es lo que pasa con esta vieja? No ¿Quién es el que me gusta? ¿Quién es el que me gusta? Así es, vete, vete y no vuelvas que para eso si eres muy rápido Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto ¡Ah caray! ¿Y qué pasó después? Yo no sé qué decir Solo di gracias Más tarde ¿ million se da? ¿Que salga vieja? Sí, todavía norastra Así es, lo no estoy usando ¡Esta nena niña! Lévate mis morrástara No necesito tus látimas, eh! Y vicious Bueno, eso es malos Que vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta vieja? ¡Ugh! ¡Queso! ¡Muji! ¡Usex! ¿Tienes un poco de trabajo? ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Uah? ¿No puedo dormir? ¡¿No puedo dormir? ¿Es así? ¿Me entiendes? Todos F en el chat. F en el chat por favor, por Miller. 12 segundos después... ¡Oh! ¡Ah! ¡Core ya va el otro animal! Es una cosa muy difícil... Es una cosa difícil de descargar... ¿Sabes que pasará ahora? ¿Puedo pasar algo? ¡Oucho! ¡Sajonji! ¡Ouch! ¡Nanico! ¿Estás bien? ¡Sajon! ¿Estás aquí? ¡Pero sobreviví! ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no, qué miedo Ay, no sé Ay, ya sé lo que tienes La palabra con A No, no, te callas Que tú eres la culpable de todo No seas irrespetuoso, eh, güey Bájale de huevos, eh Bájale Eso tiene sentido Ay, tranquila Qué bueno que regresaste, mi amor Bienvenida ¿Entiendes, verdad? Temo que no Mucho tiempo más tarde Sí, sí, obvio Obvio ¿En serio? Qué romántico El amor es una magia Ya estás feliz, ¿verdad? ¿A la mañana siguiente? ¿Para otra vecina? ¿A la mañana siguiente? ¿De qué estás hablando? No, en serio, díganme, les juro que no lo sé No lo sabes ¿Qué cosa? Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué feo! En eso lo dijo la niña Esta es mi historia y yo voy a decir que eso dijo Tranquilo, my friend, tranquilo No te pongas nervioso, yo te lo explico Oh, pues lo que dice es verdad ¿Qué? Todo esto es una exageración Pero tienes razón La verdad, las cosas como son Entre mujeres nos ayudamos Recuerda, el enemigo es el hombre No, Martín, queremos ver chingadasos, carajos No me digas qué hacer Ay, el amor No, Martín, queremos ver chingadas No, Martín, queremos ver chingadas